Hola a todos, estamos aquí en un buen día en directo en el canal de Albi8000 y bueno, estamos aquí en Captura de la Bandera, que es una modalidad de juego que me gusta bastante y bueno, vamos a ver si nos sale una partida buena ahora explicaré de qué va a Captura de la Bandera Captura de la Bandera, uy, qué rápido lo estoy diciendo y no me trago ni una sola vez, flipo Captura de la Bandera, básicamente son dos equipos y dos banderas cada equipo tiene una bandera mi equipo, que sería la FBI, tiene que llegar a la zona enemiga, que sería allí donde pone coger y coger su bandera con su bandera traerla aquí y ganarías, o sea, traerla a nuestra base y a su base coger su bandera, su bandera traerla a nuestra base y por traer su bandera a nuestra base nos dan un punto, vale y son dos rondas, cada ronda de cinco minutos y bueno, va simplemente de eso cuando te matan, pues tardas cinco minutos en aparecer vale cuando te matan, tardas cinco minutos en aparecer sí y es que me he quedado callado porque oía algo raro y bueno, tardas cinco minutos en aparecer y simplemente va de eso, vale ahí, perfecto y ahora lo que tengo que hacer es llevarme vaya bueno, lo que tengo que hacer es llevar su bandera a nuestra base y ganaríamos, va a ver, no ganaríamos sino que conseguiríamos un punto entonces voy a intentar ir a por la bandera otra vez yo siempre me meto por zonas en las que yo sé que los amigos no van a estar bueno llegamos a un punto si no hay ningún enemigo en nuestra base perfecto perfecto vale tengo un punto, eh vale vamos uno a uno porque antes se han llevado nuestra bandera y ahora voy a inventarlo pero ¿por qué me dispararon a mí? vale no sé por qué me dispararon a mí pero bueno tenemos la bandera tenemos la bandera escoltar vale de igual de igual que nos haya matado porque hemos conseguido nuestra bandera vale estamos consiguiendo la de ellos vale y hay que escoltar a nuestro compañero vale van a por nuestra bandera vale y voy a por la de para que nos haya matado y vamos a ver 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 No, rápido, rápido. ¿Lo llevo? ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡No! ¡No, señor! ¡No! ¡No te lleves nuestra bandera! ¡No te la lleves! ¡Uf! Menos, menos, mal. Bueno, pues, ahora falta una ronda. Bueno, de hecho esta ronda no la voy a grabar porque no tengo espacio en el iPad. Tengo muy poco, pero bueno. Simplemente al final del vídeo os pondré si ganamos o si perdimos y por cuándo, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado esta modalidad del juego. Si queréis más pedírmelo, yo intentaré, pues, organizarme el espacio de mi iPad, ¿vale? Y intentaré llevar más. Bueno, espero que os haya gustado y hasta el próximo gameplay. ¡Adiós!